Buenas noches, hoy hubo una mara de algunos jóvenes en contra de la nueva ley de trabajo juvenil pero al mismo tiempo pues Nadine Heredia, la primera dama, salió en defensa de esta ley. Escuchemos. Este es un gobierno que trabaja con convicción, tomamos las decisiones y seguimos. Esos son los líderes que necesita el país, no aquellos que un día dicen si apoyamos esta norma porque nos parece muy bien y después comienzan a retroceder como ha sucedido ahora con la ley del empleo juvenil. A ver, díganme los jóvenes, ¿quiénes trabajan en la informalidad aquí? La mayoría, la mayoría que son explotados, la mayoría que no tiene ningún beneficio social, la mayoría que no gana ni siquiera el sueldo mínimo, la mayoría que no tiene ni feriados, la mayoría, y me vienen a decir que no están siendo explotados los jóvenes actualmente. Con la ley que estamos promoviendo actualmente, este gobierno que se le está jugando por los jóvenes. Lo que quiere este gobierno es que esos jóvenes pasen de la informalidad a tener un empleo digno, que se les pague bien, que puedan capacitarse, que los empresarios los capaciten. ¿Por qué esos partidos políticos que antes apoyaron, ahora le dan la espalda a esa juventud que se mantiene explotada? No hagan politiquería barata con nuestros jóvenes. Ustedes, que se dicen ser líderes, no retrocedan en lo que antes apoyaron en el Congreso. Bueno, según el MEFA hay 800.000 jóvenes que no tienen un contrato de trabajo, es decir, que están trabajando sin contrato de trabajo, en condiciones de informalidad, de explotación. Según la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, cerca de un millón de jóvenes peruanos entre 14 y 25 años estaban desempleados en el 2012, lo que significa una tasa de desempleo del 18%, es decir, una tasa de desempleo que es tres o cuatro veces superior a la tasa de desempleo normal de la población peruana. Entonces, los jóvenes no tienen empleo y los que tienen empleo están empleados en situaciones de informalidad. Esta ley es precisamente para que puedan ser incorporados de manera formal, con derechos, no todos, absolutamente todos, los llamados derechos o beneficios, pero sí los básicos, los fundamentales, para iniciarse en la carrera laboral y con capacitación, además. Ese es el objetivo de esta ley. Sin embargo, ya hemos visto, pues, cómo han reaccionado casi todos los partidos. El primero que comenzó reaccionando fue Alan García, recordemos su famoso tuit, donde tengo por acá el tuit de Alan García, que decía, el gobierno paralizado la economía y la factura la pagan los jóvenes de 18 a 24 años que trabajarán sin derechos y con menor sueldo. Sin derechos y con menor sueldo. Con menor sueldo, con normalidad sí, trabajan con derechos. Pero, ¿saben ustedes cómo llamaba Alan García hace pocos años a los que se oponían a estas leyes que buscaban, digamos, de alguna manera facilitar el empleo reduciendo algunos de los beneficios, en fin, estableciendo condiciones más asequibles, más financiables por las empresas para que éstas puedan contratar a los trabajadores? Por ejemplo, la ley MIPES, pues los llamaba demagogos y perros del hortelano. Veamos qué escribió Alan García el año 2008 en un artículo en El Comercio. ¿Podemos ponerlo, por favor? Este artículo se llama El síndrome del perro del hortelano, un famoso artículo. El trabajo informal, que es mayoritario, es un trabajo incorporado a la economía ni a la legalidad, no tiene seguridad social porque no cotiza, no tiene pensión porque no aporta a ningún sistema. Para darle valor a ese trabajo en beneficio de la persona, lo lógico sería un avance progresivo para que los empleados de la microempresa, que son millones, tengan en primer lugar los derechos fundamentales mínimos, seguro de salud, pensión y ocho horas. Es más de lo que hoy tienen, no sé si continúa la... Pero a este acceso progresivo, de eso se trata en esta ley, no es cierto, esta ley de empleo juvenil consiste precisamente en un acceso progresivo, pero a este acceso progresivo se opone la demagogia que dice hay que dar de inmediato todos los derechos a los trabajadores de la microempresa familiar o informal, pero no saben, o tal vez sí, que lo único que conseguirán es que el microempresario, incapaz de pagar esos costos, cierre la empresa y despida a muchos trabajadores, con lo cual el remedio será peor que la enfermedad. Esto escribió Alan García hace pocos años, y dijo que esos que se oponían a estas leyes que facilitan el empleo, que simplifican, digamos, las leyes laborales para que sea más sostenible el empleo, más asequible para las propias empresas, proporcionarlo. Los que se oponen a eso son perros del hortelano, dijo. Es el quinto perro del hortelano en ese artículo. Son demagogos perros del hortelano porque no quieren que otros trabajen, ¿no? No, ellos no trabajan y tampoco quieren que otros trabajen. Bueno, uno se pregunta, entonces, ¿quién es el arquetipo del perro del hortelano ahora, sino el propio Alan García? Él se ha autodefinido en realidad. Tenemos algo similar que dijo en un discurso a la Nación en un 28 de julio, escuchemos. Y debo destacar especialmente la ley de promoción y formalización de la pequeña y microempresa y de acceso progresivo de sus trabajadores a los derechos laborales. Esas pequeñas empresas, para evitar altos costos de formalización laboral, se mantenían como empresas informales, pagando créditos usurarios y sin poder vender sus productos a las empresas formales y al mercado internacional. Es un círculo vicioso donde todos pierden, pequeños empresarios, trabajadores y aún el Estado. Por eso hemos reconocido el derecho de los millones de trabajadores de la microempresa y también de sus empleadores a tener un seguro social del cual el Estado pagará la mitad de la cotización. Bueno, es prácticamente la misma norma que ahora se ha dado para los jóvenes, ¿no? O sea que tenemos a Alan García I y Alan García II, Alan García A, Alan García Z. Bueno, esos dos extremos ya los hemos conocido, ¿no? En dos gobiernos distintos. Pero ahora se dan en lapso de muchos menos años. Claro, una cosa es el Alan García gobernante y otra cosa el Alan García candidato. Los sorprendentes que puedan ser tan absolutamente opuestos. Pero nadie ha quedado en todo esto más en evidencia que Pedro Pablo Kuczynski, cuyo caso es aún peor, porque su transformación no se produjo en varios años, se produjo en horas, en horas, en horas cambió. Pero cuando leyó la ley le pareció extraordinaria, la ley del empleo juvenil le pareció muy buena y dijo que debería extenderse hasta los 30 años, la edad límite, no 24, sino los jóvenes hasta los 30 años. Pero después se fue enterando de las reacciones de otros políticos y otros partidos políticos con los cuales él quiere competir, por supuesto, del año 2016. Y entonces dio marcha atrás, dijo que en realidad, ante la reacción de todos, había que derogar esa ley. Esto es una vergüenza, realmente una vergüenza. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Piero Getzi, ministro de la producción. Vamos a estar también con Alfonso García, presidente de Confiet, y Julio Surco, presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria Gastronómica, que son microempresarios, para ver qué opinan de una ley como esta. Y finalmente vamos a estar con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, para ver cómo se viene la economía el próximo año.